Pues, ¿cómo te parece que reveló en medio de una entrevista que a su amiga y compañera de set, Lina Marulanda, quien fallezó hace 13 años, se habría comunicado con él para pedirle perdón? Dos años después, esto no lo he contado nunca, dos años después de haber fallecido, Lina me mandó un mensaje a través de un medium y me dice que la perdone. Y yo le digo, no tengo nada que perdonarle, y ella me dice, sí, porque tú no tienes por qué darte duro, porque claro, yo me daba duro por no haberme despedido de ella. Entonces, me dijo, no, eso fue una decisión mía, yo estoy muy bien. Y hace poquito tuve una conversación con una mujer que sabe mucho y que habla mucho del tema de la muerte, del suicidio y todo, y decía que el tema de las personas que se suicidan, ellos no tienen, o sea, es como una forma de, ellos ya vivieron su calvario acá. Ya vivieron su dolor y su, fue muy fuerte, para uno tomar esa decisión lucha. Y eso, ojo, de verdad, a las personas que tienen depresión hay que oírlas, hay que llamarlas, hay que consentir. Pues coincidimos con lo que Iván dice, ¿por qué? Porque debemos estar acompañando a las personas que son cercanas a nosotros, o sea, a nuestra familia, a nuestros amigos, de alguna u otra manera que padecen todas estas enfermedades que se arrojan en la mente, depresión y tantas otras. Tratar de ayudarles a salir de esto, incitarles a que tomen terapia, que no estén solas. De esta manera se evitarían muchos desenlaces fatídicos que quizás se han producido en muchos pacientes que padecen este tipo de enfermedades mentales. Así es, mi Gordo, y yo, por ejemplo, escucho a muchas personas que dicen, cuando una persona dice que se va a intentar suicidar, dicen que está llamando la atención y está buscando ayuda, está dando un grito para que lo ayude. No siempre, no siempre. Yo con mucho respeto porque perdí una gran amiga, Gordo Sabe, hace tres años. Y era una mujer inteligente, bella, próspera, joven. La pandemia la quebró de muchas maneras, sobre todo la económica. Una mujer de fe, muy ferviente, ¿cómo se dice, gordita, admiradora? Con bases espirituales, con bases espirituales sólidas. Y demás, y en alguna ocasión hizo un comentario, y el comentario nosotros lo tomamos de manera jocosa, le prestamos atención, y después lo hizo. Creo que el tema de la depresión va mucho más allá, porque a muchos ni siquiera se les nota. Hemos visto figuras internacionales que han terminado su batalla con la depresión de esta manera, decidiendo terminar con su vida, y se escondiendo en través de una gran sonrisa. Es importante ver las señales, los cambios de humor, incluso en aquellos que nosotros creeríamos que son personas exitosas, porque el giro puede ser en un clic, en un abrir y cerrar de dos. Totalmente. Gracias.